Música Amigos, bienvenidos a Jardín y Cocina con Lau Buenas tardes, hoy les voy a enseñar las plantas que tengo Esta se llama Rosa del Desierto Es doble Aquí tengo otra que es doble Está a punto de abrir Tiene sus botoncitos Esta también es doble, es rellena ¿Quién conoce los pápalos? También tengo pápalos Aquí trae más botoncitos Tengo blanca, sencilla Roja Estas son sencillas Esta es rosa Aunque sean sencillas se ven muy bonitas la verdad Aquí tengo una roja 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 Blanca, sencilla Y roja Y roja Blanca Trae muchos botoncitos Aquí tengo más Tengo varias coronas de Cristo también Y rosas del desierto Y rosas del desierto es lo que más tengo Esta es rosita Y aquí le hice un injerto Miren si lo alcanzan a ver Es rosa con blanco Esta es la segunda vez que florea El blanco ya Déjenme saber si les gustaría aprender Cómo hacer Injertos La verdad que es muy fácil Y se ve muy bonito Amigos les comento algo La verdad que no soy experta Pero todo lo que he hecho Me ha funcionado muy bien Si les gustaría aprender un poquito más Déjenmelo saber En sus comentarios Los espero para el siguiente video Amigos Y comentenme Que les gustaría aprender De las rosas del desierto Bye